Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí también hoy os traigo el tutorial de Tignitus de TXT, que es este de aquí. No te preocupes que ya estoy aquí para enseñarte la coreografía paso por paso. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal, dale un likecito desde ya y activa la campanita que no cuesta nada. Y como siempre, este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo levanto la mano derecha, vosotros también levantáis la mano derecha, ¿vale? Sin más rodeos, vámonos ahora mismo a aprender. Bien, esta coreografía es bastante sencillita, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, vamos con las piernas primero, ¿vale? Sería con la pierna derecha, uno y dos y, ¿vale? Delante, abro rodillas, cierro, abro. Delante, abro, cierro, abro, ¿vale? Y eso, con los brazos cruzados y hacemos uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Es un giro con los hombros de esta manera, ¿vale? Uno, dos, uno, dos. Moviendo un poquito el pecho también. Uno, dos, uno, dos. ¿Vale? Son dos por cada lado. Esto, así, ¿vale? Uno, dos, uno, dos. Bien, una vez termina el segundo, hace, sube los brazos mientras abre las piernas, baja hasta aquí, ¿vale? Bastante flexionando las rodillas, ¿ok? Y de aquí hacemos, con las manos relajadas, hacemos derecha, izquierda. Y ahora hacemos este movimiento con las manos, ven, ven, de nuevo derecha, izquierda, ¿vale? Hasta ahí. Entonces, estamos aquí, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Bien, hasta ahí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Aquí nos incorporamos para hacer uno, dos, ¿vale? Esto es empuja, empuja, derecha, izquierda, ¿vale? Una vez terminamos esto, vamos solamente con las manos, ¿vale? De aquí, hace dentro, encajo, fuera, atrás. ¿Vale? Y eso es rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Mientras que cuando terminamos aquí, simplemente abrimos las piernas y pum, ¿vale? La cabeza hacia atrás. Entonces, todos juntos, de aquí. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Hacemos ahora la cabeza derecha y hacemos uno, dos. ¿Vale? Las piernas flexionadas, brazos atrás, uno, dos. ¿Ok? Derecha, izquierda. Y de aquí hacemos giro, giro. Dos veces, ¿vale? La derecha presionada, giro, giro. ¿Bien? Venga, vamos desde uno, dos, tres, cuatro. De aquí, uno, dos y uno, dos. Y uno, dos y uno, dos. Bien, ya la última parte, ¿ok? Hemos quedado uno, dos, ¿vale? Aquí hacemos uno, salto con el puño hacia arriba. Dos, como enseñando músculo. Tres, hacia adelante, ¿vale? Con la cabeza hacia arriba. Tres y... Y de aquí hacemos uno, dos. ¿Vale? Derecha, aquí. La cadera va hacia atrás, ¿vale? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y ahí termina la coreografía. Entonces, repaso desde las dos vueltas. Siete, ocho. Uno y dos y... Tres y cuatro y... Derecha, izquierda. Tres y cuatro y... La verdad es que es un rock and roll Yeah, I want it, 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 yeah Just I'm rolling, 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 yeah Just me, yeah Muy bien chicos, pues hasta aquí el tutorial de hoy Ha sido muy cortito, ¿verdad? Dejadme saber aquí abajo en los comentarios Qué tan difícil te ha parecido Estate muy 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 atento y atenta A los próximos tutoriales que se vienen muchos más Y por favor dale un likecito desde ya a este vídeo que no cuesta nada Activa las notificaciones y suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal!